La sorpresa del certamen, te felicitaron todo. Gracias, sí, estuve ensayando un montón y nada, por suerte, se vieron los resultados. Vos me dijiste, estoy más focalizada este año. Sí, 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 estoy más focalizada, tranquila, no tengo problemas, así que está todo muy bien. Hiciste karaoke también. No se ríen, chicos, sino cantos. ¿Te vas a lanzar a la música? No, no, me gusta cantar, pero es algo que me gusta y en su momento fui a clases de canto, pero las dejé hace un montón. Me gustaría retomar, pero nada, así como hobby. Quedó todo bien, viste que el otro día en Lame, Ángel dijo, terminaste yendo, dijiste, no, bueno, que era muy temprano. No, terminó todo re bien. ¿Cómo tomás los comentarios por ahí de las chicas cuando dicen una cosa o la otra o critican por ahí, no tenés trayectoria? No me molesta porque hay un montón de las que están ahí que no tienen trayectoria ni saben hacer nada. ¿Por las que están en el piso de Lame decís? No, vos decís las de acá o las de Lame? No, las de Lame, digo yo. Las de Lame, te digo yo. Hay algunas que no hacen nada, o sea. ¿Por quién lo decís? No, 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 o sea, no es que son actrices ni Lali Espósito o alguien tipo así. Nada, comentan en un programa. Y que están como sentadas opinando. Sí, es su trabajo, trabajo pedorro, pero bueno. ¿Lo harías vos ese por ahí de panelista si te llaman de Angelita? No, no, panelista no. Conducir un programa sí, pero de panelista ni pedo. ¿Crees que Lourdes por ahí quisiera tener su programa? Y obvio. Bueno, ella tiene el universo de Lourdes. ¿Te gusta la infantil que hace? Nunca lo vi, la verdad. Panam la banco, pero Lourdes ahí no. Bueno, arranco con vos, Lourdes, que no te banca, la banca Panam. No, pará, volviendo al tema pedorro. Lo que decíamos. Es pedorro a ella, es una pobre chica, en serio lo digo. Y me pareció re pedorro a su karaoke. A mí me gustó. Igual, disculpame. Cantó con un inglés perfecto. Nosotros somos panelista y vos conductor, pero vos serías tan pedorro como nosotras porque estás hablando de la gente. A mí no me involucres en tus guerras. No, porque es viva. Vos arreglaste las tuyas. No, no te colocas. Conmigo terminas todo bien. Pedorro como las pantuflas que vino a promocionar a un lugar donde te pedorra, ¿o no? Eran lindas las pantuflas. Eran lindas las pantuflas. Y pantuflas. Ah, de hecho, cuarenta. Eran pedorra. No, no, regaló ni una a cada una. Yo quiero saber qué hace. Le dio vergüenza a cantar. ¿Ella qué hace? No soy la alipósito, Janina, ya te lo he dicho. Es que yo no soy, yo laburo de periodista de espectáculos. Pero ella no sabe eso. Aparte, ¿cómo sabe ser conductora? Para ser conductora tendría que sacarse los dos churrascos de la boca para empezar a hablar y que se le entienda para conducir un programa. Hay conductoras con churrascos. Claro, sí. Bueno, pero que aprenden a modular. Elebemos el nivel. Igual hay una carrera hasta llegar a ser conductora. Elebemos el nivel porque si no quedamos al mismo nivel de ella. Vos decís, ¿qué hace? No sabe lo que hace. Hay primero que preguntarse qué hace ella, que no tengo claro qué hace. Yo dije que no sé qué baja. Es Charlotte, es un personaje. Ella, bueno, trabaja de Charlotte. Bueno, que este país que es generoso le da espacio a una chica como ella que no sabe hacer nada. Está lleno. Que diga esa palabra, que no la quiero ni... Sí, tal cual, pero bueno, hablamos ahora de ella. No, hay chicas que no saben hacer nada y no nos tratan de pedorros. Ellas entienden que no necesitan de esa forma. Ah, bueno. A eso déjame estar. No me gusta esa palabra porque me parece que es una palabra berreta. Y que se mete con el trabajo de un montón de gente. Porque también para que nosotras estemos al aire acá, hay un montón de gente que trabaja fuera del aire para que nos podamos lucir. Pero para mí no saben ni lo que dicen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como no saben lo que dicen. No, para mí no. Sí, sí, sí. Mira cómo le pide una berreta.